Felicidades, encontraste mi segundo canal, Catadora de Novelas, Novelas Colombianas. Te invito a que te suscribas al canal, le des un me gusta y actives la campanita de notificaciones para que te lleguen todos mis videos. Sin más preámbulo, comencemos con lo que vinieron a ver. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vengo a contarles cómo se salva Jamie de la muerte por última vez. Recuerden, si quieren mantenerse al tanto sobre todo lo que pasa en las novelas colombianas y en este caso, ahora en La Nieta Elegida, les invito a que se suscriban a este canal. Sin más preámbulo, comencemos. Como ustedes saben, una de las características más importantes de Mike era delegar todo lo que hacía y esto fue lo que hizo para la muerte de Jamie Montoya y lo que lo sacó del juego. Lo que no me gustó del final de La Reina del Flow y que ya lo vamos a ir conversando en otros videos fue cómo quisieron sacar todo en media hora de capítulo. Es decir, en los primeros 18 minutos secuestraron a Jamie, casi la matan, no sé, sale del secuestro, sobrevive, termina con Charlie, termina con Juancho y todo se soluciona. Tuvo casi cuatro meses para hacerlo y solo en pocos minutos lo hace. Todo comienza cuando Charlie llama a Juancho para saber si Jamie está con ella debido a que se ha demorado en volver. A lo que él le dice que ellos se van a encontrar muy pronto porque Charlie, perdón, Jamie, ha tomado la decisión y va a hablar con él. Se va bastante molesto de esa discusión que tuvo con Juancho pero después se dan cuenta que Jamie dejó su carro ahí parqueado y probablemente no se había ido, sino que le había pasado algo. Así que llaman a Botero y hacen todo lo posible para poder encontrarla. Lo que no contaban era que Mike le gusta delegar las cosas y confió en este señor. Realmente, para mí, esta parte fue bastante rebuscada y es que, bueno, cuando Jamie estaba casi agonizando casi sus últimas burbujas, este señor entra al lugar donde se encuentra ella y se da cuenta que Jamie Montoya y que su hija se ha enamorado mucho de esta cantante y que incluso la ha ayudado a salir de sus crisis. Por eso, el señor decide salvarla y decide no asesinarla, aun cuando Juancho, perdón, Mike, le había ofrecido 50 millones de pesos para curar y mejorar la salud de su hija. Sí, él decide salvar a Jamie Montoya, finalmente. Después, Jamie Montoya llama a Eric y le cuenta que está bien y que Mike intentó asesinarla. Y aquí sale y explota todo lo que pasa con Mike. Bueno, chicos, esto es todo lo que pasó en esta parte tan importante. Ahora les voy a traer en un próximo capítulo La decisión que toma Charlie y Juan de soltar a Jamie Montoya. Recuerden, pueden suscribirse al canal y estar atentos a estas últimas partes de la novela que fueron importantes y primordiales. Suscríbanse, denle un me gusta y compartan.